De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Esas ovejitas felices con nuestro tremendo bastón Así es pues, acordándonos de escucharlo y seguirlo Y no irnos para el otro lado aunque nos muestren cien cosas Pero Satanás está ahí tratando de distraernos Y no nos vamos a pasar bien si nos vamos Nos vamos para otros pocholitos Y si estoy en otro tengo que volver a vivir de mi amado Que me va a buscar Pero acuérdate que no me obliga Si yo no quiero volver, sufre Y veamos hoy día el Espíritu Santo Que nos sigue dando esa luz Nos sigue iluminando en esta ovejita Que ojalá no esté perdida Y dice, sigue acá en Juan 10, 16 Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz Entonces se formará un rebaño único Bajo la guía de un solo pastor El Padre me ama Porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo Palabra de Dios Tengo otras ovejas que no están El Señor se preocupa también de esas otras que están lejos Que están ahí amarradas Están atadas A otros rebaños A otras A otro pastor Y el Señor quiere recuperarnos Quiere ir Este necesita a ti, hermano querido Me necesita a mí Para ir a buscar a esa otra oveja perdida Así que dice Para atraerlas Para que escuchen mi voz Para que escuchen lo que yo le estoy pidiendo Le estoy diciendo Que yo soy el camino Que yo soy la vida Que yo soy la verdad Que la verdad Que la verdad te va a hacer libre Yo vine a salvarlo No a condenarlo Vine a desatar A desatar Todas esas ataduras Por favor Por favor escúchenme Por favor Atiéndanme El Señor nos ruega Nos pide Así que hermanos queridos Tú y yo Que hemos vuelto Que estamos ahí con este pastor Que conocemos la diferencia De estar con él O sin él Para que vayamos Hermanitos queridos A buscar Como nos dice la palabra A otros A los que no están en el rebaño Algunos nos van a escuchar Otros no Pero no te desanimes Sino que digamos Señor ayúdame Tú vas a poner Palabras en mi boquita Dame tú la luz Y la fuerza Y tu sabiduría Para poder llevar Este mensaje De paz y de amor A esos que están perdidos Para volver Para atraerlos nuevamente A los que se han ido Y a los que no te conocen Para mostrar Que tú eres realmente la vida Que tú eres la paz Que tú eres el amor Que tú eres el respeto Así Así es hermanos queridos Así que digamos Señor ayúdame A ir a buscar A otras ovejitas Para que puedan gozar De tu paz Y de tu amor Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El nazareno El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar De gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron Y lo rompieron con la fuerza De su amor Jesucristo 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 les quedó Mirando Tanta fe Tocó su corazón Perdono Perdono y sano Perdono y sano aquel postrado Y ahora los cinco Van cantando bajo el sol El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados...